Música Queridos amigos nos hemos trasladado hasta el sector de Colonia Radio donde en estos minutos personal de bomberos trabaja en extraer el agua en estos sectores que están muy complicados, como pueden ver al fondo algunas casas están prácticamente al borde de estar inundadas por completo hay mucha gente que está trabajando acá, el personal de emergencias también de la municipalidad y nosotros estamos aquí lógicamente revisando todas estas imágenes ahí pueden ver cómo se encuentra en este momento la situación y una casa de un vecino aquí del sector que está bastante complicada personal de bomberos ha trabajado durante todo el día en este trabajo arduo que ha sido luchar contra el agua justamente producto de que esto ha generado inundaciones en varios puntos de la comuna lo que ha sido un hecho súper complicado porque normalmente se necesitan muchos voluntarios bueno, esta es la situación entonces aquí en este sector nosotros estamos a esta hora de la noche con ustedes llevando todo lo que es información y dentro de unos minutos también vamos a intentar hablar con personal de bomberos que se encuentran en este lugar, la persona que está encargada lógicamente de esta emergencia para llevar a ustedes también un poco de información al respecto es lo que está ocurriendo a esta hora, si tengo algunos movimientos en la cámara les comento que estoy solito a esta hora y bueno, ya estamos acá en el sector de Colonia de Radio entonces donde se habían producido estos problemas mucha gente acá también está preocupada porque está muy fácil de que se inundara si siguiera lloviendo como lo está haciendo, se inundara de una manera más peligrosa como ya pueden ver acá en esta casa, las condiciones no son muy favorables sin embargo, como les digo, el personal de emergencia ha hecho un excelente trabajo y siguen trabajando aquí hasta ahora para llevar lógicamente un poco más de seguridad a la gente del sector de Colonia de Radio bueno, mi nombre es Claudio Maldonado, soy ayudante capitán de la tercera compañía y estoy a cargo de la emergencia en estos momentos cuéntame Claudio, ¿cómo está la situación acá? en estos momentos tú estás ayudando en la casa de un voluntario también del cuerpo de bomberos que está a punto de inundar la casa efectivamente, la casa del voluntario Álvaro del Manacid recibimos una llamada, la municipalidad vino a verificar y la cual le respondimos efectivamente ¿cuál es la situación que se han encontrado acá en el sector de Colonia de Radio? bueno, en Colonia de Radio en estos momentos está, las inundaciones están fuertes, digamos flujo de agua fuertes y están casi inundando las casas de habitación perfecto, y aparte de este llamado, ¿algún otro llamado para este sector que han tenido hasta el momento ustedes? afirmativo, sí, hay dos unidades más en estos momentos trabajando en Frutillar Alto el cuerpo de bomberos frutillar está con el aviso de alerta temprana preventiva en estos momentos así que el cuerpo de bomberos en estos momentos está atento a cualquier llamado de la comunidad perfecto, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!